Hola, deseo que estés muy bien. Así como muchos están abriendo su tercer ojo y experimentando todo tipo de experiencias extrasensoriales, otros muchos están lidiando con entidades indeseables que andan pululando en el presente, energías muy negativas. Pero antes quiero aclarar que no todas las energías que llevamos a cuestas son necesariamente malas o malignas. Muchas veces estas energías son el resultado de profundos bloqueos emocionales que vamos acumulando por nuestras experiencias con parejas, con familiares, con situaciones adversas que dejan energía residual en nuestro campo sin que nos percatemos. Así que estas energías no son necesariamente malignas, pero sí ciertamente representarán un bloqueo en nuestro campo, en nuestro desarrollo, lo que supone un malestar, un acumulamiento de energía negativa que debemos liberar no sólo por nuestro propio bien, sino para el bien de aquellos a quienes pertenece dicha energía. Por ejemplo, si alguien fue mala onda contigo, el simple hecho de perdonarle y de restarle poder a esa acción sobre ti, con eso ya estás liberando una energía negativa que no te corresponde. Tú no hiciste el daño, lo hizo otro, por eso no te corresponde a ti, pero transmutas esa energía y de esa manera liberamos tanto buenas como malas energías, porque también las buenas hay que regresarlas a quien le pertenece. Ahora, ¿qué pasa con las otras que andan danzando a sus anchas en estos tiempos? Esas que vienen del bajo astral o que vienen de otros lados, esas que nos hacen sentir malestar, melancolía, que nos drenan a tal punto en donde se nos hace hasta difícil respirar. Literalmente se siente un lastre pesado a nuestras espaldas como si allí estuvieran encordeando. Mucha gente está así actualmente y la razón es que hay mucho miedo últimamente y esas energías se alimentan justo de eso, de nuestro miedo. Ahorita esas entidades del bajo astral, esos parásitos mentales y un largo etcétera están en un verdadero festín. Para eliminarlos de nuestro campo es necesario no tenerles miedo, despojarnos del miedo mediante oración si eres religioso o espiritual, mediante mantras, meditación, ejercicios de respiración, decretos, afirmaciones positivas, es decir, calmarse y tener presente que todas esas entidades no tienen poder en nosotros a menos que se los demos. En realidad son parásitos débiles que dependen de nosotros para sobrevivir. Si no los alimentamos, mueren. Del mismo modo los parásitos mentales, esos pensamientos basura, son formas impuras que luchan por sobrevivir, así que te enviarán más para mantenerte en un estado que a estos los alimente. Si estás triste, harán lo posible por sumirte en más tristeza, porque esa es la vibración ideal para estos. Se comportan de manera muy similar a los bichos que estamos enfrentando. Si encuentran un cuerpo con un sistema inmunológico débil, prosperarán. En este caso es a nivel emocional. Si no estamos viviendo en congruencia, si algo no ha sanado en lo emocional, si hay desconexión de nuestro yo superior, si hay falta de fe en la creación, por allí entran. Entonces, para eliminar a estas entidades lo fundamental es transmutar el miedo por tranquilidad. Ver las cosas desde su justa medida. Se trata de desbaratar tus fundamentos para sentir miedo. ¿Miedo a qué? Y de allí hasta que ese miedo quede hecho polvo, pues carece de fundamento lógico. Lo siguiente es la verdad. A las entidades les das con todo cuando hay verdad en ti, cuando te sientes un todo y parte del todo. No pueden con eso, porque estas entidades viven de la mentira, del miedo, de la ilusión, el engaño, todo tipo de cosas negativas es de lo que se alimentan. Y al tú vivir tu verdad, al tú ser auténtico, auténtica, los estás nulificando. No hay un huequito por donde puedan entrar. Ahora, más que nunca, es necesario quitarse de encima la falsedad, la artimaña, regresar a la hermosa simplicidad de la verdad en nosotros y verdad en lo que hagamos. Ser auténticos, ser congruentes, nos aleja de vibraciones bajas. Estamos viviendo un proceso de purificación masiva. Estaremos viviendo tiempos en los que la mentira y lo que estaba oculto saldrá a la vista. Los trabajadores de la luz necesitan tener esto siempre presente porque en cualquier descuido la vibración baja, el pensamiento se contamina. Y es necesario recordar que somos seres multidimensionales y que el tesoro más preciado para estas entidades es nuestra energía. Por ningún motivo hay que ponerla en sus manos. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.